El Grito de Dolores, emitido por Miguel Hidalgo y Costilla, según la versión oficial, fue durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Curiosidades Wow TV Esta fecha ha sido señalada por los historiadores como el inicio de la lucha en contra del yugo del reino de España, pero para los mexicanos las fiestas patrias arrancan desde el 15 de septiembre. ¿Por qué? Según algunos expertos, a los mexicanos nos encanta la fiesta. Se trata de una teoría no confirmada, pero sospechada desde 1840, ya que la Alameda Central era desde entonces un lugar muy concurrido por alegres ciudadanos. Y era en ese sitio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se reunían para celebrar el Grito de Dolores el 15 de septiembre. Finalmente el grito ocurre durante la madrugada del 16, ¿por qué no empezar desde la noche del 15? Además, pese a que la versión oficial señala que el Grito de Dolores se dio durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, existen otras informaciones que explican que este tuvo lugar la noche del 15 de septiembre de ese año, o bien entre la noche y la madrugada de estos días. Así que lo que importa es celebrar esa relevante fecha para los mexicanos, el 15, el 16, toda esa semana o, ¿por qué no?, todo el mes de septiembre. No por nada se le llama el mes pato. Eso sí, festéjalo con responsabilidad para que lo sigas festejando toda la vida. ¡Viva México! ¡Guau TV!